A ver, vamos a intentar explicar, voy a intentar explicar, voy a intentar entender lo que está pasando en el frente. Arturito, música del frente, por favor. Música de todos se van a la marcha, pero yo no sé si es marcha fúnebre o es marcha de qué. O es Darth Vader que se está apropiando efectivamente del PRI, del PAN y del PRD. Pero lo que pasó ayer fue un seguimiento, una sucesión de sorpresas, una sucesión de cosas que no nos habían prometido, que no estaban planeadas, Cristian, pero que sucedieron. Nos habían dicho que el domingo, según lo que llevan semanas convocando las dos aspirantes a esa carrera presidencial a través del Frente Amplio, es que el domingo se iba a elegir a la buena que iba a enfrentar a Morena, que el domingo se iba a elegir a la candidata del Frente. Pero ayer dijeron, ¿qué creen? Ya lo decidimos, ¿qué creen? Ya checamos una encuesta. ¿Cómo se llama la encuesta? Creo que se llama... ¿Wiz? Creo que se llama... ¿Quién es quién en las encuestas? Creo que se llama... ¿Marichó encuestas? ¿Una cosa así? Creo que se llama... ¿Barbacoas encuestas? ¿Perracoa encuestas? Porque tampoco es que... Digo, critican mucho, aquí criticamos mucho, la falta de transparencia en el proceso de Morena. La falta de transparencia en el uso de los recursos de Morena. El adelanto y la violación de la ley electoral, pues, por tener ya una candidatura, por tener ya alguien que encabece el Frente Amplio en Morena. Ocurrió lo mismo en el Frente. Y ayer, con todos estos agravantes, con toda esta mugre alrededor, dijeron... Pues ya, perrocoa encuestas, ha decidido que es Xochitl Galvez la que encabece la carrera presidencial del Frente Amplio por México. Vamos por el contexto y regresamos con las reacciones. Yo le prometo que si usted cree que va a entender el asunto, no va a ser así, va a quedar más confundido, más confundida que nosotros. Mire. Con 57.6%, Xochitl Galvez obtuvo la mayoría de las preferencias de los encuestados en el segundo sondeo de opinión del Frente Amplio por México, con miras a la candidatura de la alianza hecha por el PRI, PAN y PRD para la presidencia de la República en 2024. Al darse a conocer los resultados por solicitud de los tres partidos políticos, el presidente del PAN, Marco Cortés, celebró los 15 puntos de ventaja de su aspirante sobre la PRIista Beatriz Paredes, quien sumó 42.4%. Quien también se unió a la felicitación fue el panista Santiago Cril, quien en sus redes sociales señaló que la alianza está fuerte y unida. Tras la posibilidad de que la aspirante PRIista declinara en su favor, la senadora panista la calificó como una mujer chingona. Es una mujer que nos deja presionar, eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para adelante, es una política de A a la Z y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar. En este segundo ejercicio de opinión, el resultado del estudio telefónico arrojó 59.4% para Gálvez y 40.6% para Paredes. Y el estudio realizado en Vivienda reveló un 56.8% y 43.2% respectivamente. Yo me inscribí a un proceso electoral con las reglas y quiero llegar con ellas hasta el final. Para DPC, Pili Tellez. Ese es el punto, quedaron en que iba a haber reglas y que iban a llegar al final con las reglas. Ayer parece que las reglas se las pasaron por el arco del triunfo, parece que las reglas no importan. Ya eso de que el domingo se iban a elegir, que se iban a esperar, que el domingo se iban a definir, simple y sencillamente no va a ocurrir. Ya pa' qué. Y entonces Xochitl Gálvez dice, pues bueno, soy yo la candidata. ¿No ha recibido el reconocimiento de Beatriz Paredes? Es gacho, Cristiano. Tú cuando te volviste floor manager, aquí te hicimos una fiesta, aquí hubo pastel, aquí hubo perrocoa, aquí se te... ¿Hubo qué? Hubo hasta chambelanes, señora, no está pa' saberlo, pero estuvimos ensayando tres meses para bailar el vals del floor manager con Cristian. Hubo tres finalistas, el Potro en su momento, ¿no? Que ya lo volvieron cecina. Saludos, Potro. El niño con una carrera profesional meteórica, hermano. ¿Te acuerdas cómo empezó el niño? Sí. Empezó maquillando... ¿Cómo llegamos bien? Bueno, llegó en un jacalito envuelto como si fuera aguacate en periódico. Y luego empezó maquillando a paumercado. Sí, 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 sí. No, empezó, empezábamos ahí en Sale el Sol y me decían, Nacho, yo te hago el nudo de corbata. Ahí se fue colando, limpiando la pelucita de las cámaras, jalando cables, después se volvió camarógrafo y ya te quería quitar la chamba. Pero al final aquí hubo una encuesta, ¿no? Una encuesta seria, no como las del frente. Una encuesta de primera y ganaste tu hermano y todos reconocimos tu triunfo. El potro dijo, ¿sabes qué? Yo reconozco el triunfo de Cristian. El niño dijo, yo reconozco el triunfo de Cristian. Cristian es nuestro floor manager. Y te quedaste con el cargo. Hoy Beatriz Paredes no ha dicho eso, ¿eh?